A ver, se pone RG, güey. Ya estamos, ¿no? Ya está, sí. Bueno, pues ya estamos al aire, porque voy a compartir la transmisión. Ya lo presento y ya arrancamos. Ya estamos. Sí, bueno, pues ya estamos al aire. Listo, Iván. Sí, sí, ya estamos. Ya estoy compartiendo la transmisión en las demás cuentas. Nada más termino y ya podemos iniciar. Unos segunditos ya, me faltan pocas. Es que tenemos varias. Bueno, pues mientras termino de compartir, vamos saludando ya a la gente que está uniéndose a la transmisión. Por Facebook. Buenas tardes a todos. Ya en unos segundos arrancamos la primera charla de este día. Tenemos hoy también doble jornada. Y como saben, es el penúltimo día de transmisiones del conversatorio. Vamos a hacer una pausa. Una pausa, esperando que la pandemia acabe pronto y que van a rezar las canchas, ¿no? No tanto al Zoom, pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa y pues mientras, bienvenidos. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo desde hace más de tres meses que empezamos a transmitir. Ha habido gente que mejor no ha visto todas, pero sí la gran mayoría de las charlas que hemos tenido posibilidad de hacer, ¿no? Que nos mandan preguntas, comentarios, saludos. Pues hay mucha gente que sí estuvo pendiente desde el inicio y que ha estado ahí diario, diario, diario siguiéndonos. Pues muchas gracias. Bueno, y obviamente a los que lo han hecho esporádicamente, pues también, ¿no? Es imposible ver todo con tanta oferta que hay de pláticas por todos lados y demás, pues es complicado. Además, también hay que hacer otras cosas, pero bueno, pues ya estamos listos para arrancar la emisión 97 del conversatorio. Vamos a terminar con el número mágico de 100. Tenemos hoy la 98, mañana la 99 y la 100. Bien, ya hemos acabado y hoy tenemos como invitado al profesor Oscar de Rojas, que ya ha estado con nosotros durante el conversatorio en dos emisiones anteriores. Y nos da un gusto siempre recibirlo nuevamente, profe. Muchas gracias por aceptar la invitación, por colaborar con nosotros siempre desde que tuvimos la suerte de conocernos. El profe ha sido una persona que ha estado muy cercana a nosotros, ¿no? Los que formamos el proyecto de baloncesto lógico y siempre dispuestos a colaborar y apoyarnos y a darnos consejos y todo este tipo de cosas que es obviamente que se agradece mucho, profe. Y bueno, hoy casi para cerrar, lo tenemos de vuelta un tema bien importante e interesante, ¿no? La cuestión del reglamento, pero básicamente enfocado a entrenadores. Las ventajas que nos dan los entrenadores, tener dominio en el reglamento, ¿no? Por diferentes situaciones que se dan en los juegos que a veces no se dan muy seguido, se dan esporádicamente, por ahí una vez cada no sé qué tiempo. Y bueno, es importante conocerlo, ¿no? Para poder sacar algún tipo de ventaja. Pues es el tema de hoy. El profe Oscar de Rojas, para quienes no lo conocen, aunque creo que lo conoce seguramente la mayor parte de la gente que está conectada aquí, es instructor FIBA, FIBA Américas. También es el director técnico de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional en nuestro país. Y bueno, un árbitro con una trayectoria internacional de muchísimos años. Y bueno, pues no sé, ya mucho más que decir, no hay, porque yo creo su trayectoria habla por sí sola, ¿no? Entonces, pues gracias, profe. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y pues a la hora que usted guste, podemos arrancar con la plática de hoy. Bueno, todo lo contrario. Gracias a Iván por la oportunidad que me das de nuevo para compartir con los compañeros del baloncesto. El baloncesto es una familia y debemos de estar unidos y hacer un trabajo de equipo en realidad, porque el baloncesto en realidad no es todo. Y si no hay jugadores, no hay basquetbol. Si no hay entrenadores, no hay basquetbol. Si no hay árbitro, tampoco hay baloncesto. Si no hay oficiales de la mesa, tampoco hay baloncesto. Por lo tanto, yo veo el baloncesto como un todo. Y donde debemos de tener la mayor parte del tiempo en una actualización constante. Porque ya que este deporte es el deporte en el mundo que más ha variado y seguirá variando sus reglas. Porque el motivo por lo cual varía sus reglas es de acuerdo a cómo se juega. Entonces, yo he tratado de traer esta tarde que se le dedica a los entrenadores. Pero no podemos hablar de entrenadores sin hablar de reglas. ¿Comprende? Y entonces, ¿ya podemos poner la primera presentación, por favor, Mari? Ahí va, ahí va. Ok. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de reglas. Para mí sería, yo creo que es inadecuado, empezar a hablar de reglas, del libro de reglas y de las interpretaciones. Y tomar un tiempo que yo creo que no es el mejor, sino traerles a ustedes situaciones de juego que tienen que ver con las reglas. Y cualquier duda que ustedes tengan o cualquier cosa que yo tenga que aclarar con respecto a las nuevas modificaciones, bueno, pues, las vamos a tocar. Como ya les dije, durante el juego se presentan una carga excesiva de emociones, tanto por jugadores, como por entrenadores, como por los árbitros, y sobre todo también por los espectadores. Las reglas también tienen como objetivo atraer a los espectadores, que cada día se practique más el baloncesto en edades tempranas, desde que los niños vienen cinco años, seis años, ya están jugando básquet y demás. Y los entrenadores tratan, como está claro, ¿no? De que sus jugadores realicen lo que ellos planificaron, lo que ellos entrenaron, y que los realicen durante el juego. La táctica, las estrategias, el cambio de táctica durante el partido es muy importante y demás. Que eso también lo tienen que sentir los árbitros. Hay que sentir el juego de tal manera en que la concentración de todo está desde que empieza el partido hasta el último segundo del juego. Los entrenadores quisieran que los árbitros no cometieran errores durante todo el partido, pero el error forma parte del juego. Ahí está la preparación que debe tener el árbitro para enfrentarse a un partido, y aparte de la preparación física, la preparación técnica, la preparación psicológica, y todas las demás, que debe ser por direcciones, para lo que sea condicionales, y para lo que sea lo determinante. Lo determinante es el juego. Está preparado para el partido. Y la unificación de criterios sobre las reglas de juego. En las clínicas FIBA nos orienta que demos unas clínicas a los, cuando vamos a dar una clínica de reglas de juego para los árbitros, también deben de estar presentes los entrenadores. Cambiamos, Maris, para la siguiente. Por favor. Entonces, análisis de la situación de juego que vamos a ver en el video. ¿Está bien? Ya podemos pasar, por favor, Mario, al primer video, donde, como ustedes van a ver, el jugador que va a realizar el saque, tiene cinco segundos, y donde existen tres situaciones, cuando el saque se realiza desde la línea de saque. Una es, después de un enceste del equipo oponente. Después del enceste del equipo oponente, el jugador puede moverse libremente de detrás de la línea de base. Vamos a poner ahora el video. Permítame, Coach, porque son tres videos los que me mandó, ¿no? Sí, el primero, sí. El primero es sobre una situación de juego de equipo. Ahí ustedes van a ver, vamos a seguir hablando, mientras él busca el video. Después de un saque, de atrás de la línea, donde el jugador tiene movilidad. ¿Verdad? Es que ese es el primero que... Dura 14 segundos solamente. Sí, dura muy poco. Ustedes se van a dar cuenta de que el jugador, el equipo hace una jugada preparada para romper la presión defensiva de su oponente. Y está reglamentado que él tiene cinco segundos para realizar el saque. Esa es una situación, después del enceste. La otra situación es, después del enceste, hay un tiempo solicitado, el juego se reanuda. Pero bueno, vamos a verlo ya aquí. No sé si es este, Coach, porque solo tengo tres. Ese mismo es ese. Ah, perfecto. No, no, ese no, ese no, ese no, ese no, ese no. No, 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 no. Espérame, Mario, yo te digo cuál es. Aguántame tantito. Unos segundos, nada más aquí mientras nos ponemos. Bueno, podemos seguir explicando para ganar tiempo. Y la otra situación es que después del enceste, hay un tiempo pedido por el equipo al cual fue afectado, al que la anotaron. Y entonces el árbitro le entrega el balón al jugador. Para que realice el saque. En esa situación, también el jugador va a tener movilidad. En detrás de la línea final. Para realizar un saque. La otra situación, la tercera. Es que cuando hay una infracción, sea un FAO o una violación. Y hay que darle el balón al jugador. Detrás de la línea, en el caso este. Pues el jugador ya no tiene la movilidad. Ni hacia un lado. Ni hacia el otro. Por lo tanto, si el jugador se mueve hacia un lado. Más de un metro. Aproximadamente. Porque ningún árbitro lleva un centímetro para medir el metro. ¿Verdad? Se mueve hacia un lado. Y regresa al mismo lugar que tenía. Comete una violación. De saque. Como que también. Si corre. De la misma manera. Después de un enceste. Pues también. Comete una violación. Por lo tanto, son tres situaciones. En que yo creo que los entrenadores. Deben de estar prácticos. Y deben de hacérselo llegar a sus atletas. Y ahí ustedes van a ver una jugada ya preparada. En una situación de saque. Después de canasta. Después de enceste del equipo contrario. Ya vamos. Es que. Perdón. Se fue un error mío. Nada más mandé los videos. Y este era un enlace de Facebook. Y ya no lo mandé bien. Pero ya estamos solucionándolo. No hay problema. Unos segundos. Yo quise iniciar así la conferencia con este video. Porque es muy emotivo. Es una jugada que nunca se ve. Ajá. Esa es la jugada. Muy bien. Muy bien. Esa es la jugada, pero no me gusta presionar. La confusión que ocurre. En ese momento del partido. Miren como usted ha partido 72-74. Se reúnen los árbitros. Y en realidad. Estos árbitros no. Este. No comprendieron bien. La situación de juego. Y no debieron. No debieron de parar el partido por eso. Fíjense bien. Todo el momento que ocurre. Se reúnen los tres árbitros. El entrenador está pidiendo que la canasta valga. ¿Verdad? Y el otro está sorprendido. También. O sea. Que hay un entrenador que sabe. ¿Verdad? Lo que él preparó. Y que es legal. Lo que sus jugadores hicieron. Y el otro entrenador está sorprendido. Porque no sabe. En realidad. No conoce las reglas de juego. En esta situación. Fíjense cómo. El jugador. Le pasa a un jugador. A otro compañero. Y el compañero se le devuelve a él. Cuando entra. A la cancha. No ha ocurrido una violación. En esta situación. Ahora. Ya podemos. No sé si ustedes quieren volverlo a ver. Hay una situación. Donde. En cualquier parte de la cancha. El árbitro. Tiene la bola muerta. En sus manos. Le entrega. Al jugador. Para realizar un saque. En ese momento. La pelota se vuelve viva. ¿Verdad? Y entonces. Un jugador. Sale de la cancha. Para realizar el saque. Y él. Su compañero. Le entrega la pelota. En ese momento. Si existe una violación. Porque ya la bola. Ha estado viva. Afuera de la cancha. Con el reloj detenido. De juego. Pero. Él no. Él no podrá. Darle el balón. A otro compañero. Y él entrar. Porque no. Fue después. De un enceste. Está claro. Fue. Fue. Entregado el balón. Producto. De una infracción. Esas son las situaciones. Que. Que ocurrieron. En ese partido. Y ese es el análisis. De la situación de juego. Del video. Si hay alguna pregunta. O alguna duda. Bueno. Pues. Estamos aquí. Para aclararlo. Sí. Pues de momento. No han dejado nada. En Facebook. Claro. Ok. Bueno. Vamos para la siguiente. Entonces. Las definiciones. Porque. Ahora. Últimamente. De hace un tiempo. Para acá. Estamos oyendo. Mucho. La palabra. La palabra. Liderazgo. El liderazgo. Existe. Entre los jugadores. Un equipo de baloncesto. Casi siempre. El máximo. Que tiene liderazgo. Que tiene liderazgo. Es el capitán. De un equipo. Pero pueden haber más. En un juego. En un equipo. El entrenador. También debe tener liderazgo. Porque si no. Si no es un líder. Entre. Sus jugadores. Es muy difícil. Que los jugadores. Cumplan. Con el plan. De entrenamiento. Ni con el plan estratégico. Para un partido. Y existe también. El liderazgo. En el equipo arbitral. Los árbitros. Siempre hay un crew chief. Pero a lo mejor el crew chief. El árbitro principal. No es el que tiene el liderazgo. Para mí. El liderazgo. Es el que hace. Que sus compañeros. Realicen el trabajo. Y que también. Ayude. Que cuando sea necesario. A sus compañeros. Inclusive que los calme. A sus compañeros. En un momento. De. En un momento difícil. En un momento polémico. Que se puede dar en un partido. Y el trabajo de equipo. Sencillamente. Hace que un equipo de baloncesto. Gane campeonato. No es lo mismo ganar un juego. Que ganar un campeonato. El trabajo de equipo. Logra. Ganar campeonato. También el trabajo del equipo. En el arbitraje. Logra tener. Buenos juegos. Y. Un buen torneo. Este es el trabajo. Hecho por. Por varias personas. Donde cada uno. Hace una parte. Pero todos. Tienen el mismo objetivo. Conocer. Y sentir. Y sentir el juego. La siguiente. El entrenador. En los últimos dos minutos. O segundo. Es el juego. Ahí. Es cuando. El reloj se detiene. Después. Después. Un enceste. Y es muy importante. Valorar. Este tipo de. De situaciones. En los dos últimos minutos. Aquí. No es que aumente la concentración. La concentración. Tiene que estar. Desde que empiece el partido. Para todo el mundo. Para los jugadores. Entrenadores. Árbitros. Oficiales de mesa. Estadísticos. Para todo el mundo. Pero que ocurre. Que. Casi siempre. Los. Time out. Los. Los tiempos muertos. Los entrenadores. Guardan. Para los finales. Y en un tiempo muerto. El entrenador. Quiere que sus jugadores. Escuchen. Y ejecuten. La jugada. Que tienen planificada. Y lo muestra. Sobre la tablilla. A los jugadores. Pero que ocurre. El entrenador. Pide time out. El árbitro. A los oficiales de mesa. El oficial de mesa. Se lo solicita al árbitro. Y el árbitro. Cuando pita. Ahí comienza. A correr. El minuto. Pero de que. Suena el silbato. Otorgando el time out. Los jugadores. Llegan. A la banca. Y ya. No. No es un minuto. Lo que falta. ¿Verdad? Siempre se toman. Unos 20 segundos. Más o menos. O 10 segundos. En que el entrenador. Empieza a hablar. Con los amigos. Como entrenador. A mí me enseñaron. Que. Solamente. Tengo tiempo. Para darle. Indicaciones. A mis jugadores. Una. A la ofensiva. De decirle. En la próxima situación. De juego. Que tengamos el balón. Vamos a hacer esto. Y otra. Indicación. Defensiva. No da más tiempo. No da más tiempo. Porque cuando el reloj. El cronómetro. Del. Del operador. De. Del tiempo de juego. Marque. Marque. 50 segundos. Los van a llamar. Van a llamar. A jugar. Y va. A ver un sonido. Donde va a indicarle. A los. A los jugadores. Y a los árbitros. Que el juego se debe. De reanudar. Por lo tanto. Hay muy poco tiempo. En realidad. De ese minuto. Para poder. Dar indicaciones. A nuestros atletas. Casi siempre. Lo que se va a hacer. En ese. A continuación. Eso se entrena. Anteriormente. Para que solamente sea. Recordarle. A los jugadores. Que vamos a hacer. Tanto a la ofensiva. Como en la defensa. El entrenador. En ese momento. Va a tener que tomar. Decisiones. Si. Realizar. Una sustitución. O no. De un jugador. También. Va a tomar la decisión. Si debe atacar. El sexto. O tirar. De tres puntos. Y. Después. Que. Que tire. Si es que tiene. El balón. Si falla. O anota. Que defensa. Debe de emplear. El equipo. La siguiente. Mario. Por favor. Mario. En la. En la. En la anterior. Hay un espacio. ¿Verdad? Mira a ver. En la anterior. Ahí. Ahí tenemos que poner. El segundo video. Que corresponde. A la situación. Del tiempo. Muerto. Ahí vamos a ver una. De la liga endesa. De este año. Que se jugó la final. Hace unos días. Que tuvo un final. Donde. Fue. Fueron los playoff. Que se jugaron en la bombuja. De Valencia. Y donde. El equipo de. De Real Madrid. Se estaba enfrentando. Al equipo de. De Burgos. Me parece. Que fue así. Pero lo. Lo. Lo más significativo. Es. Lo que ustedes van a escuchar. De lo que dicen los entrenadores. Adelante Mario. Cuando tú puedas. Yo creo que tampoco es. Ahí está. Dale volumen Mario. Para que la gente puedan. Hay un triple. Puta de oro. Caras. Los que están con el juego. Parado. Toco muere. Hay un triple. Puta de oro. Todo son excusas. Y miro al compañero. Hacemos bolas tontas. Coño. Cuida atrás. Puta de oro. Y una puta pata viene a matar. Y llevan dos mates. Y llevan un trado de valor. Y a ver si le sacas una pata ahí. Cuando meta manos. Les piden alguna. Que ya les toca. Chicos. Chicos. Go crazy. ¿Qué depende del viento que hacíamos en el viento? Eh. ¿Qué hay venta? Zona, no? ¿Quién ha hecho zona? Dos putas de venta. Te cago en Dios. ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Ninguno! La defensa está bien. Han metido dos triplas en el último punto de casualidad. Esos dos triplas estamos ahí. Bueno, ahí ustedes escucharon, pero también vieron seguramente, porque hay un cintillo, de las cosas que hablaban, de lo que hablaban los entrenadores en ese minuto, o menos de un minuto. Hay unas emociones ahí y demás, porque el Real Madrid estaba perdiendo el partido frente a Burgos, y eso lo iba a eliminar de la Final Four, de la clasificación. Pasamos a la otra, Mario, por favor. Y entonces, en los hábitos, en los dos minutos, o segundos, o segundos, del último cuarto, o de cualquier prórroga, tratan de mantener la concentración y la inhibición de todo lo que nos rodea hasta el último segundo del partido. Deben de mantener el control del juego. Anticiparse para estar colocados pensando lo que posiblemente pueda ocurrir. Conocer el tiempo que resta en los relojes de juego y en el de lanzamiento es primordial, es fundamental. Hay que saber siempre, en todo momento del partido, el reloj de juego, cuánto me queda por jugar, el reloj de 24, dónde fue que se detuvo, o si se regresó, de acuerdo a las reglas. Y también deben de estar pensando, en ese momento, donde está detenido el partido, la posibilidad de que exista un tiro de tres puntos, y cuál será el posible jugador que lo va a lanzar. Por eso también es importante que los árbitros en el partido conozcan las características de los jugadores, igual que las características de los equipos, igual que las características del entrenador. Es probable que exista una pantalla, y deben de determinar si la pantalla es legal o ilegal. O sea, no los puede sorprender. Y está preparado también por si ocurre una jugada de carga o bloqueo. Siguiente, Mario, por favor. Sobre las violaciones. La violación es una infracción de las reglas. La violación es una infracción de las reglas, donde aparecen, por ejemplo, ocho segundos. Un equipo debe pasar el balón a la cancha ofensiva en menos de ocho segundos. El número mágico es quince segundos. Cuando el reloj marque quince segundos, si el balón no ha pasado, no ha llegado, yo diría, no ha llegado. A la cancha ofensiva es una violación de ocho segundos. Esto es igual en la NCAA, en la ACB y en FIBA. Porque a veces los entrenadores piensan que hasta que no marque el reloj dieciséis, no hay una violación. No. Cuando el reloj marca quince, si el balón no está ya en cancha ofensiva, es una violación. La violación de cinco segundos es cuando un jugador con control de balón vivo dentro de la cancha de juego está estresamente marcado por un adversario. Aquí se premia la defensa. Si el defensor establece una posición legal defensiva activa a una distancia inferior a un metro activa, estamos diciendo. ¿Por qué? Porque aquí se premia la defensa. Cuando un jugador no puede pasar, cuando un jugador no puede driblear, cuando un jugador no puede lanzar al sexto, ¿verdad? Pues entonces ahí se marca una violación de cinco segundos. Las pérdidas de balón se registran en las estadísticas de dos maneras en esa situación. La primera, de equipo, por ejemplo, cuando un jugador no puede realizar un saque. Si hay pérdida de balón por cinco segundos, se es pérdida de balón para el equipo. Y cuando el jugador en la acción anterior no puede pasar, ni botar, ni tirar al sexto y por tal motivo pierde la pelota, pues es una violación del jugador. La regla dice bien clara, así como dice aquí, que un jugador no permanecerá más de tres segundos en las zonas restrictivas. Pero su equipo, cuando tenga el control de balón, o sea, después que la pelota pasa de la cancha ofensiva, defensiva, a la ofensiva, es cuando, ¿verdad?, se podría marcar una violación de tres segundos. ¿Verdad? Ahora, los árbitros no quieren marcar tres segundos. ¿Por qué? Porque el juego debe de fluir y demás. Lo que los árbitros deben de hacer es tener una anticipación en el caso de que se vea un jugador que está medio dormido en la zona y que no hace nada por salir de ella. Es un arbitraje preventivo. Ocho, te cuento, ocho, estás en zona, estoy marcando, estoy contando, ¿comprende? Para no tener que evitar, para no tener, igual que cuando un jugador llega a la zona y recibe la pelota, hay que permitirle que haga sus movimientos normales, que se voltee, que apunte al aro, que dé uno o dos dribbling, que haga una parada, un amago y tire. Y a lo mejor está dentro de los tres segundos. Y como decía mi maestro Alberto García, cuento mil uno, mil dos, mil dos punto cinco, mil dos punto ocho, porque lo que yo no quiero es marcarle los tres segundos. Pero sí puedo, puedo hacer algo para que cuando yo le diga a un jugador del equipo rojo, estás en zona, te marco tres segundos, y que el defensa me diga a mí, oye, pero no le avise. No, porque es que lo mismo voy a hacer allá, en el otro aro, en la otra parte de la cancha, a los demás jugadores. Ahora bien, cuando hay una ventaja, ¿verdad? El jugador puede recibir la pelota, hacer un amago, atacar, uno o dos dribbling, apuntar para el aro, no tira el aro, le pasa a un jugador y se queda en la zona para volver a recibir. Ahí hay una ventaja. Ahí es donde debemos de marcar tres segundos. Yo creo que con un buen criterio, con una buena clínica, con una buena actualización de la regla, entrenadores y árbitros pueden tener el mismo criterio. Este criterio yo creo que debe ser para ambos igual. Cuando se marca tres segundos, cuando un jugador obtiene una ventaja. ¿Está bien? No poniendo en desventaja, a su contrario. Mario, esa es la relación que debe de existir en ventaja y desventaja. Gracias, Mario. La siguiente, por favor. Los 24 segundos es otra violación. Cuando un equipo obtiene el control de un balón vivo en la cancha de juego. Todos debemos de saber que un tiro termina cuando la pelota toque el aro. Eso es muy importante. Y que un equipo debe lanzar al sexto antes de los 24 segundos. Han habido situaciones de juego que hemos visto en varias competencias que el cronometrista echa a andar el reloj cuando la pelota toque el aro y no incesta. Es un error. Hay un lanzamiento, el balón toque el aro. Hay que esperar a ver qué equipo es el que controla el balón. Si el equipo que controla el balón es el mismo equipo que lanzó, bueno, pues el reloj va a 14 segundos. Si el balón, el rebote, lo gana el otro equipo que no lanzó y tiene el control del balón, entonces es 24. No es que el balón toque al jugador o que el jugador toque el balón, sino hay que esperar a ver qué equipo tiene el control del balón en ese caso. Es muy importante. Este reloj de 24 ha revolucionado también el baloncesto. Antiguamente, hace unos años atrás, a lo mejor algunos no habían nacido, eran 30 segundos lo que se usaba en FIBA. Y no tenía la menor importancia, o muy poca importancia, el reloj de lanzamiento. Pero hoy en día no. Hoy en día el reloj de 24, el que lleva este reloj debe ser un especialista en 24 segundos. Mario, por favor, la siguiente. Aquí tenemos otro tipo de violaciones que tienen que ver con el caminar o con pasos. Esto también ha revolucionado el baloncesto, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar por el principio, donde después que un jugador tiene el control del balón, mueve su pie de pivot. Su pie de pivot es si él salta, el jugador salta, a la vez que controla el balón y cae en el piso con los dos pies, cualquiera de sus dos pies puede ser el pie de pivot. Se identifica cuando, cuando el jugador mueve ese pie. Cuando él hace un pivot, ese pivot que está en el piso, el pie que está en el piso, es su pie de pivot. Como que también el jugador salta y cuando va a caer en el piso, cae y pone su primer pie en el piso, ese es su pie de pivot. Y no lo podrá levantar, ¿verdad? Para iniciar un dribbling, si es que no bota primero. Si él, si él levanta ese pie y después da un bote, es una violación de caminando. Por lo tanto, ¿qué deben de hacer los árbitros? Observar los pies del jugador cuando éste reside un pase o él salta y cae en el piso. Con el control del balón. También es muy importante estas situaciones nuevas, ¿verdad? De paso cero. Aquí arriba, en verde, tenemos una explicación muy sencilla, ¿verdad? Que es que lo que está circulado en amarillo es cuando el jugador tiene el control del balón. Después que él tiene, agarra el balón, ¿verdad? Para iniciar un dribbling o para iniciar una entrada al aro y está en movimiento, ese que está en rojo en el círculo es el paso cero. El paso cero se hace cuando un jugador está en movimiento, no cuando inicia un bote o un dribbling, un desplazamiento. Abajo, vemos abajo, la secuencia del jugador cuando en azul vemos que tiene el control del balón porque ya venía desplazándose con él y ese círculo verde que está ahí, ese es el paso cero. Después de ese paso cero, el jugador podrá dar un paso o dos y lanzar o pasar. Es muy importante. También tenemos el back step, que lo vamos a ver ahora, Mario. Por favor. El back step o paso de retirada y también el euro step. ¿Qué sucede? Que los jóvenes, los muchachos hoy en día ven muchos videos y ven muchos partidos de baloncesto y ven cómo hay jugadores que se han especializado mucho en este tipo de movimiento. Ahí está Giannis de Milwaukee, está Harden, que lo tenemos acá, igual que Ginobili, también era uno de los jugadores que dominaban este tipo de movimiento y que le daba ventaja. No es más que el back step, no es más que también pertenece al paso cero, viene botando o bota y hace una parada sin dejar de driblear y ahí da un paso hacia atrás, uno, y después una parada por salto, que son los dos pasos legales que puede dar el jugador. De esto tiene que tener mucha práctica los jugadores para no cometer violación de caminando, como que también tienen que estar muy prácticos los árbitros en observar bien los pies del jugador. Mario, por favor, la siguiente. Ahí tenemos también el euro step y el back step. En la izquierda de la imagen ustedes van a ver donde dice uno, dos, tres. Fíjense que viene el jugador y su primer paso que da, lo da hacia la derecha del jugador tratándolo de moverlo y después el otro pie hacia el otro lado. Por eso le llaman que son unos pasos que son laterales, yo diría más oblicuos para vencer al defensa. Y en la imagen que tenemos a la derecha vemos una secuencia del del step back, del back step. ¿Está claro? Ahí el jugador hace un movimiento como que amaga en salir en dribbling en la primera, después él ese pie que avanzó lo mueve hacia atrás y hace una parada por salto y eso trae como consecuencia que se separe del defensa para realizar un tiro sin la presión del defensa. Es legal. La siguiente Mario Gozob. Ahí tenemos la posición inicial legal defensiva. El jugador debe de encarar al adversario es para mantener una posición legal defensiva inicial y tener ambos pies en el piso, en el suelo. Eso es muy importante y que esa posición legal defensiva se extiende verticalmente sobre el jugador desde el suelo hasta el techo. Puede levantar los brazos como vemos aquí en la imagen sobre la cabeza o saltar verticalmente debiendo de mantener verticalmente dentro del cilindro imaginario. Fíjense que aquí en esta imagen que tengo aquí a la derecha este jugador está defendiendo legalmente. Si hay un contacto nunca puede ser falta de defensa aunque él esté en el aire porque a veces oímos a los entrenadores decir no saltes no saltes no le saltes yo creo que si no hay un salto defensivo positivo el jugador que viene con la pelota va a tener una más libertad y por eso las reglas están hechas para que exista un balance entre la ofensiva y la defensiva el jugador sin control de balón se le aplican los elementos de tiempo y de distancia pero al jugador que no tiene el control de balón perdón que tiene el control de balón no se le aplica ahí el defensa puede puede presentar su posición defensiva legal en cualquier momento cuando venga un dribleador y es legal es legal si si un jugador logra detener a un jugador con balón logra obtener la posición legal defensiva legal que es con sus dos pies en el piso y enfrentando al jugador que trae el balón no tiene que darle ni tiempo ni distancia eso ese ese elemento no no se aplica la siguiente Mario por favor ahí tenemos una una secuencia o sea una imagen de una posición legal defensiva fíjense que en ambas en ambas imágenes el defensa tiene sus dos pies en el piso y está enfrentando a su adversario si ahí manteniendo esa posición legal inicial defensiva hay un contacto con el jugador de jugador ofensivo en el pecho en el tórax del defensa es una falta ofensiva una falta de ataque el jugador a partir de ahí el jugador defensivo a partir de su posición legal defensiva se podrá mover lateral diagonal o hacia atrás que no comete aunque hay un contacto normal de juego no se debe marcar falta de defensa Mario por favor la siguiente ahí tenemos el cilindro el cilindro el jugador defensivo juega en un cilindro el jugador ofensivo juega también en su cilindro pero a veces los cilindros se pegan se unen y es normal que eso ocurra siempre y cuando se mantengan los principios defensivos y ofensivos en este caso el jugador ofensivo no podrá desplazar al defensa para ganar un espacio bien para lanzar o bien para votar igual que el defensa no podrá no podrá agarrar no podrá empujar no podrá meter las manos haciendo un contacto ilegal con el defensa si lo podrá tocar para saber dónde se pero no podrá mantener su mano en la cadera porque eso le limita los movimientos al jugador ofensivo si el jugador ofensivo quiere ir al punto A del punto A al punto B y el defensa limitándole sus movimientos lo impide entonces hay que marcar una falta al jugador defensivo gracias Mario aquí tenemos un contacto del jugador del uniforme blanco que golpea por detrás la cabeza y el brazo del adversario y el árbitro no cobró la falta eso en cualquier momento del partido que ocurre es grave pero si ocurre en los últimos dos minutos o en los últimos segundos de juego si entonces entramos en una problemática cambiamos por favor la otra la falta anterior está está dado donde todo el mundo la ve y es lo que tiene que marcar el árbitro cuando una falta la ve todo el que está ahí inclusive en televisión y se ve la imagen y más y más cuando es un jugador o ocurre la jugada donde no hay otros jugadores alrededor ¿verdad? aquí aquí el árbitro forma parte del juego y siempre un error va a ocurrir aquí como ustedes ven en esta jugada ya la pelota está en el aire fíjense a qué altura está la pelota y hay que determinar y los árbitros si están bien colocados tienen que determinar si el contacto con el balón fue antes que la bola tocara el acrílico o después que tocó el acrílico para poder marcar una interferencia un gol tending Mario por favor cambiamos el error ocurre porque el error forma parte del juego se cobre una falda a veces cuando es inexistente ¿sabes por qué también? porque a veces adelantamos el silbato no vemos la escena completa que a pesar del contacto el jugador continúa hacia el aro para hacer un enceste y ahí el árbitro si pita comete un error porque mata la jugada y perjudica a todo el mundo en el juego perjudica al jugador defensivo porque le marca una falta al equipo defensivo porque le marca una falta de equipo al jugador ofensivo porque le limita a un enceste y esa es una mala apreciación del árbitro y que debe de ser rectificada por él claro él la si tiene la oportunidad de un video él la va a ver después que termine el partido pero ya cometió el error y si hubo una interferencia o una interposición o si ocurre una jugada relacionada con el resultado de la posición de balón también es un problema y cuando hay una confusión un mal entendimiento en el partido sobre la aplicación de la regla entre los equipos los medios de comunicación y los aficionados hay una reacción ante una situación donde todos los que están presentes no comprenden por qué razón se cometió ese error y eso para mí es muy importante que que los entrenadores asistan a las clínicas de arbitraje como que también los árbitros deben de asistir a las clínicas y a los cursos de los entrenadores creo que es muy importante que haya una relación en este aspecto gracias Mario aquí vemos la esta jugada polémica que es la falta técnica la falta técnica es una una falta conductal o sea es de conducta siempre pero qué cosa nos puede traer yo quiero que aquí los entrenadores comprendan el qué cosa es lo que es una falta técnica y qué y qué cosa nos puede llevar a una falta técnica cuánto puede costar un equipo una falta técnica un tiro libre más la posesión del balón al que le pertenece porque si le pertenece el balón a usted bueno usted tendrá el balón pero si le pertenece el balón al equipo contrario y ese equipo contrario incesta un tiro de tres puntos ya son cuatro y si el intento en el intento recibe el el tirador una falta y anota son cinco puntos o sea que una una técnica pudiera costar hasta cinco puntos y a veces un partido se decide por uno por dos puntos o sea que hay que tener mucho cuidado yo diría ¿no? y ahí vemos algunos entrenadores que son muy intensivos yo le diría le prestan le prestan mucha atención a las decisiones arbitrales y también no no dominan bien de qué manera podemos acercarnos a un árbitro y que él nos explique o que por qué razón la acción que él acaba de de cobrar fue una falta o no o si se equivocó en una acción distinta de un bote o de una violación y demás eso sí nos puede costar caro un partido una técnica fíjense que no estamos hablando de la falta antideportiva estamos hablando de una técnica gracias gracias ahí vamos a poner el video que nos queda ahí Iván por favor Mario video de un contacto de un jugador con balón donde ocurren dos cosas muy fundamental ese contacto que ocurre ahí está muy bien fíjense el movimiento que hace el jugador del equipo azul con el balón fíjense los codos los codos del jugador los codos del jugador él hace un movimiento normal porque él está dentro de su radio de acción para defender el balón ahí ahí cuando él termina su movimiento de acción lo hace con brusquedad ¿verdad? cerca de la cara del jugador defensivo se le dio la vez marcado una técnica en FIBA estoy hablando en FIBA aunque no haya contacto si el jugador después que hace este movimiento hace el contacto con el balón sobre la cabeza ustedes van a ver le da en la cabeza al jugador defensivo eso puede también marcarse como una técnica a pesar del contacto porque es un problema de mira ahí lo tiene ¿verdad? como si vemos que que la acción puede ser revisada o puede ser elevada a una falta antideportiva yo creo que también ahí los árbitros deben de juzgar bien no la intención sino la acción del jugador si ese jugador lo que hace es esto que ustedes están viendo ahí eso puede ser marcado como un antideportivo pero también puede ser marcado como una técnica ¿verdad? porque ahí vemos también eso es una esa para mí es una actitud de indisciplina del jugador número 13 inclusive esta situación no se da mucho pero hay que tener mucho cuidado porque recuerden que una técnica más otra técnica el jugador sale del juego descalificado una técnica más un antideportivo también sale descalificado como dos antideportivas también aquí el jugador está reclamando en defensa lo que ha ocurrido y de verdad que debió de haberse marcado algo y no se marcó nada en esta situación algo tiene que haberse marcado ahí o antideportiva o una técnica a pesar de que dice la regla que una técnica se aplica cuando no hay contacto pero eso se puede tomar como una indisciplina gracias Mario en estas situaciones de contacto tenemos que si no marcamos un contacto que merezca ser cobrado pueda haber una reacción del oponente y entonces ya es más difícil aquí vemos una falta antideportiva donde el jugador no se descalifica es un jugador que aunque no hace un contacto perdón no hace un legítimo esfuerzo por jugar el balón pero no es tan grave agarrar empujar o una acción ilegal y que no pone en peligro la integridad física del oponente y generalmente esto ocurre este contacto ocurre que es innecesario causado por un jugador defensor para detener también el progreso del equipo contrario en una transición está claro ahí si es antideportivo y dos tiros y el balón cambio por favor aquí si tenemos una falta antideportiva grave está bien una falta antideportiva entre la falta antideportiva de este tipo y la falta descalificante hay una línea muy delgada verdad porque aquí hay una un acto con rudeza excesiva con violencia durante una bola viva o una bola muerta fíjense que ahí en ningún momento el jugador de blanco del equipo blanco trata de jugar el balón lo que hace es agarrar por el agarrar con ambas manos a un jugador de una manera violenta esta jugada que trae violencia hace un efecto negativo en el público y el público lo que va a ir a ver jugar basquetbol este contacto es ilegal donde se pone en peligro la integridad física del oponente uno de los objetivos que tiene la regla es preservar cuidar la integridad física de los participantes y aquí la está violando violando por completo cambio Mario por favor aquí tenemos un criterio de fake o flop el criterio es que el jugador el jugador busca un contacto el jugador busca un contacto para engañar al árbitro donde donde ese contacto no lo puso en ningún momento en desventaja como ustedes ven ahí hay un contacto el jugador se lanza hacia atrás y se identifica fácilmente cuando el jugador echa para atrás la cabeza inclina la cabeza hacia atrás y prepara sus manos para caer en el piso cuando esto ocurre por primera vez debe de haber una advertencia el árbitro debe hacer la señal correspondiente y en un momento en que el juego se detenga el árbitro debe de ir al entrenador y notificarle que la próxima vez que ese jugador o cualquier otro jugador de su equipo haga este intento de engañar al árbitro le va a marcar una técnica ¿verdad? pero pero si reincide el jugador le marcan una técnica directamente como que también cuando en este caso ustedes ven aquí es exagerado el movimiento del fake no hay que hacer ninguna advertencia y se puede marcar una falta técnica directa gracias Mario aquí tenemos dos ejemplos uno cuando es interferencia y otro que es cuando es interposición interposición es cuando ya la pelota está en descenso y que ya no puede ser tocada porque y la otra es cuando el balón está en contacto con el aro y un jugador la interferencia un jugador cuando ala la red o mueve el aro entonces provoca que el balón no entre estas dos situaciones también son muy importantes que definan si cuando hay una una interferencia hay un cibatazo pues si tenemos la herramienta del IRS bueno pues vamos allí y la revisamos a ver si el jugador ustedes saben que cuando está en acción de tiro en el vuelo ascendente es tocado el balón bueno pues entonces es legal cuando es muy importante esto que les voy a decir ahora es muy importante que tengamos el mismo criterio que cuando un jugador recibe una falta y el jugador está en movimiento en movimiento hacia el aro que está en acción de tiro recibe una falta y el balón en el aire va hacia arriba y golpea el balón el defensa lo lo saca de su trayectoria es legal también pero cuando el balón viene descendente si la toca gol técnico debe de valer como que si la pelota toca el aro y después que toque el aro el defensa la saca es también es gol técnico es ilegal no la puede tocar ya después que hay un sirvatazo y la bola toca el aro hay que esperar que la pelota decida igual que cuando el tiempo de un cuarto termina hay un tiro al sexto suena la chicharra o el sonido que se acabó el tiempo de juego la pelota toca en el aro hay que esperar que la pelota decida ella sola es la que va a decidir si es tocado por un defensa se le da valor si es tocado por un ofensivo no se le da valor esas son las dos situaciones gracias Mario bueno muchas gracias si hay alguna pregunta pues bien estamos aquí a ver si la podemos evacuar muchas gracias por la atención gracias profe si hay algunas preguntas ya en facebook en un momento las las ubico y se las hago llegar mientras este pues la gente que está aquí con nosotros en zoom si quiere aprovechar mientras yo lo reviso este si tienen alguna pregunta la pueden hacer directamente no sé si hay alguien por ahí que quiera preguntar algo en sí profe muchos comentarios este durante la charla que les ha gustado que bien explicado que todo muy claro y muchos saludos de de méxico y de todas partes de de diferentes países gracias a ver si si este bueno aquí tampoco nadie dice nada pero bueno voy a empezar con las de facebook dice a ver a ver esto esto lo preguntaban con respecto a la situación de la advertencia y desmanular las faltas técnicas por por flop dice puede un compañero ir con el entrenador a hacer la advertencia no sé si si en en el trabajo de dos árbitros igual que en el trabajo de los tres árbitros cualquiera de los dos árbitros que estén o de los tres árbitros que estén cerca de la banca verdad porque no no vamos a si si el árbitro le marcó una advertencia de fake del otro lado de la cancha y el juego continúa verdad el que esté más cerca en un momento en que el juego se detenga pues le hace la advertencia al al entrenador igual que ese juego en está en en una misma zona de ataque en la cancha de ataque y está cerca pues se le hace también la advertencia es muy importante la advertencia hay algo aquí sobre la advertencia que yo quisiera abundar un poco porque nos ha sucedido en juegos y hemos visto que por no advertir al inicio del partido por ejemplo cuando hay un enceste el jugador que encesta u otro del mismo equipo que encesta palmotea la bola y la aleja para él ganar una ventaja para la defensa en ese momento el árbitro debe hacer una advertencia verdad antes de continuar el juego que la próxima y además con gesto gestualmente también en la próxima es una técnica comprende entonces eso a veces hay que hacerlo de tal manera para que mis compañeros también sepan que ya hubo una advertencia al equipo azul no que después en el cuarto cuarto al final del juego el mismo equipo azul cometa otra vez esa violación y no se marca una técnica eso ha ocurrido y los árbitros tienen que estar muy concentrados en esta situación de las advertencias muy bien también dice en la situación donde el balón ya tocó el tablero ya no puede ser tocado por un defensivo a la vez que el balón toca el tablero o el acrílico verdad ya esa pelota no puede ser tocada por el defensa en este caso es gol de mí hay una pregunta hay algo ahí también Iván que podemos aclarar porque también es bueno aclarar si en un momento del partido verdad hay un pase de un extremo a otro tú sabes Gavir que a ver usted ahora mucho no y la pelota tocar el aro en ese pase verdad pues el reloj de 24 debe de ir a 14 en el caso de que el balón continúe con el control en el mismo equipo que lo tenía interior muy bien esta otra más dice si dice a ver en FIBA una vez que el balón no está no está en contacto con el aro así esté sobre el cilindro imaginario el jugador defensivo puede barrerla si la pelota viene en defenso y no ha tocado el aro y tiene oportunidad de caer porque a veces hay un tiro verdad que nunca va a llegar al aro entendido pero si el balón en descenso está por encima del nivel del aro y tiene posibilidad de caer el defensa no lo podrá tocar si lo toca es gol técnico bueno aquí estoy viendo que están llegando más bueno aquí pregúntate por qué el número 15 es el número mágico en la violación de 8 segundos los relojes se trabajan con segundos y con y con y no con centésimas de segundos es por eso que que ha habido un acuerdo en FIBA igual que en la NCAA igual que en la ACB de que cuando el reloj marca 15 si no ha llegado a la cancha ofensiva es una violación de 8 segundos los relojes de 24 deben de ir de segundo en segundo verdad pero como no tienen centésimas se supone o sea se acordó de que cuando llega a 15 si el balón no ha llegado a la cancha ofensiva por eso es que le llamamos el número mágico porque esto es nuevo claro si aquí lo que nos pasa en México es que muchas veces se juega sin sin reloj también entonces hay que adivinar pero si no jugar no jugar no jugar no jugar no jugar y sigue es una ventaja claro donde hay relojes es por la cuestión de las décimas no es imposible detenerlas claro al número 15 bueno aquí dice la advertencia muchas veces se toma como amenaza porque no lo toman bien ¿qué se puede hacer en esos casos profe? en esos casos los árbitros tienen que mejorar su su modo de comportamiento hacia los entrenadores yo creo que una advertencia no es más que una advertencia hay que hacerla de la mejor manera yo creo que el respeto debe ser mutuo el árbitro debe respetar al entrenador y el entrenador debe respetar al árbitro y acercarse a un entrenador y decirle con la señal que se debe decir coach la próxima vez es una técnica yo creo que eso no ofende a nadie al contrario es una advertencia así es como se debe tomar pero hay que hacerla de la mejor forma cada vez que un un árbitro se dirige a un entrenador debe hacerlo con todo respeto porque como aparte de nuestro trabajo muy bien hay otra aquí otra más dice ¿cuáles son los elementos principales para señalar violación al reglamento en el caso del paso cero? ya que parece que hay muchas variantes todavía al marcar y hay muchas dudas mucho debate debería hacer énfasis si el paso cero no se realiza correctamente o sea si si yo cuando yo no cuando un jugador controla el balón en movimiento y el próximo paso que él da es el paso cero pero después ese paso cero da uno dos y tres es una violación y es la violación de caminando así es como se debe marcar no hay una no hay un señalamiento para marcar violación al paso cero no la violación caminar violación de pasos como dicen bueno pregunta aquí porque en Oaxaca no tenemos equipo de LNVP bueno pues porque no me alcanza pero nada más que tenga yo dinero ponemos uno lo contesté yo probablemente porque era para los oaxaqueños dice con respecto al tiempo para cruzar la línea la zona ofensiva después de una canasta adiós pero aquí esto ya es una pregunta de entrenamiento la dejamos pendiente creo porque ya es va para otro lado pero bueno ya seguro hay muchas charlas que hemos tenido ahí podrán ver cosas de entrenamiento de entrenamiento sobre los ocho segundos tú me dices ejercicio dice ejercicio puede haber muchos sobre todo por ejemplo en los entrenamientos en los juegos de entrenamiento en algún momento el entrenador puede parar el balón su silbato y preguntarle al que lleva al que lleva el balón al Poingart qué tiempo lleva de los ocho segundos y entonces él no sabe no a lo menos no sabe qué tiempo ha transcurrido desde que él tuvo control del balón verdad antes de llegar a la línea central de la cancha eso es un método que se puede usar para que para que para motivar a que el jugador que baja la pelota y que la lleva hacia la cancha ofensiva tenga lleve en su mente el tiempo para pasar el balón a la cancha ofensiva eso siempre claro eso eso ocurre cuando hay una cuando hay defensa porque cuando no hay defensa tú me entiendes inclusive cuando no hay defensa a veces cometen violación de ocho segundos bien porque no se fijan en el reloj bien cuando no hay reloj la cuenta del árbitro es el que define en los ocho segundos igual cuando el reloj también porque a veces el reloj se echó a andar tarde pero la cuenta del árbitro es la que define cuando ocurre que hay reloj de 24 y la cuenta del árbitro el árbitro se da cuenta que ha habido un error en el cronometrista en un momento que el juego se detenga debe de ir a la mesa y decir al cronometrista que tenga más cuidado con el reloj de 24 cuando hay una violación de ocho segundos yo le aconsejo al oficial al operador que no borre inmediatamente la violación si cuando el árbitro pita el reloj está en 15 y el balón todavía está en cancha defensiva pues no lo borre para que compruebe que ha habido ha ocurrido una violación de ocho segundos muy bien bueno pues invitamos a la gente si tiene más preguntas que las que nos haga llegar aquí en el anuncesto lógico para poderse gastar al profesor yo profe bueno de lo que se ha hablado porque obviamente no está muy bien explicado y está muy claro este seguramente eso no quiere decir que no se nos escape algo verdad porque hay que estar constantemente repasando el reglamento viendo las actualizaciones las interpretaciones pero bueno más allá de eso a mí yo me voy me quedo como siempre con el mensaje que usted da de que los árbitros tienen que ir a cursos de entrenadores y que los entrenadores tenemos que asistir a cursos a clínicas de arbitraje es bien bien importante sabemos que no hay una cultura para en realidad de capacitarse en general ha ido mejorando se ha ido mejorando creo que las redes han ayudado bastante en esta época todo mundo hemos tenido acceso a pláticas a charlas y seguro que la mayoría de la gente que quizá nunca lo había hecho lo ha hecho poco ahora tuvo oportunidad de hacerlo de acercarse a la capacitación a la formación pero es importante también cuando son cosas presenciales porque se presta mejor al debate aclarar las cosas mejor a sentarse después de la plática durante la comida durante la cena con otros colegas conversar cosas que dan el poder estar presencialmente que a lo mejor no las da tan fácilmente un medio pero sí que es importante acercarse a esto bueno usted sabe llevamos 10 años trabajando en la formación de entrenadores de árbitros no tanto porque eso lo retomamos un poquito más adelante porque no era nuestra intención realmente pero bueno al ver que no había oferta y que había gente que quería bueno decidimos hacerla pero incluso los árbitros muchas veces ni a las de arbitraje se acercan ni pensar que vayan a una de entrenadores pero es importante yo creo que tenemos que dar ese paso de formarnos seriamente de buscar espacios donde podamos aprender todos de todos y seguro que a mayor formación no es que no vaya a haber problemas ni polémicas porque siempre las hay en el más alto nivel las hay pero cuestiones que son tan simples como de respeto de educación creo que ya se pueden mejorar con mucha facilidad esta parte de decir bueno yo como árbitro como me comunico con el entrenador yo como entrenador como me comunico con el árbitro son cuestiones también de educación y de formación y es importante estar ahí todos juntos aprender juntos y saber que no somos enemigos que no tenemos que estar peleados somos parte de algo y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible es muy importante es muy importante Juan que también hacerle llegar a todo verdad que las relaciones interpersonales que ocurren en un juego deben de cuidarse constantemente las relaciones interpersonales entre jugadores árbitros entrenador árbitro inclusive entrenador jugador debe ser de respeto yo creo que hay algunos ejemplos muy visibles de que cuando se marca se cobra algo por parte de un árbitro el entrenador viene saltado y el árbitro debe ser ecuánime y debe decirle te escucho te escucho pero por favor no me articules con los brazos está claro no me articules yo te voy a escuchar yo te voy a escuchar pero por favor no me gesticules no me no me muevas los brazos yo creo que que eso es una un stop que se le pone al entrenador de una buena manera no una manera cuando tú cuando un árbitro le dice a un entrenador te voy a escuchar te escucho a ver dime que necesitas yo creo que eso es una atención de una manera correcta a un entrenador igual que a un jugador a veces uno le marca una falta a un jugador y el jugador en un momento que hay tiro libre o que el juego se detiene viene hacia el árbitro de una manera adecuada a pedir una explicación y el árbitro hoy en día debe dar una explicación al jugador fue una falta porque tú fuiste hacia el jugador y tú fuiste el responsable del contacto es una explicación corta ¿verdad? y precisa y que el jugador la puede aceptar o no pero la conducta la conducta la cultura del entrenador igual que la que la cordura del entrenador y también la del árbitro recuerden que esto es un juego de emociones no se puede dejar llevar por las emociones el árbitro el árbitro siempre tiene que estar controlado controlar sus emociones lo más posible para también no salirse del juego manteniendo la concentración el árbitro el árbitro va a cometer errores todo el mundo debe saber eso en un partido no existe un juego perfecto pero si el árbitro cuando comete un error se queda pensando en el error no sale de ese de ese bache yo diría yo estoy seguro que en la próxima situación que él tenga que marcar se va a volver a equivocar un partido en la ACB hace cuatro años habían alrededor de diez doce hasta quince errores en un juego hoy en día hoy ya cuatro años después con la ayuda de la tecnología de ver los videos de ver las jugadas donde marcó bien la jugada donde marcó mal las jugadas donde dejó de marcar verdad es que han ido haciendo un trabajo metodológico con los árbitros y donde han pasado por distintas evaluaciones y hoy en día en la ACB se cometen alrededor de siete u ocho errores por partido fíjense como como usando la tecnología porque cada vez que un árbitro termina un partido debe de conocer sus errores si no tenemos la oportunidad de un video por lo menos una persona de experiencia que también conozca la regla que conozca de arbitraje te puede señalar los errores mira tuviste este error en la mecánica no llegaste a tiempo estabas mal ubicado porque estabas en estabas en línea tres jugadores o sea un jugador defensivo un defensa y si tú te colocas aquí no lo ves donde tienes que estar en un lugar donde tú veas el espacio el espacio entre los jugadores pero eso si nadie te lo dice tú sales de la cancha pensando hiciste un buen trabajo y siempre hay que salir de la cancha y que alguien que esté preparado te diga los errores porque esa es una manera de mejorar cada día la observación el arbitraje es por método de observación pero también el método de observación si estás bien ubicado si estás bien colocado en la cancha y esos errores pueden ser subsanados con ya el conocimiento de cómo debe y a dónde debe estar y cómo lo debe hacer muy bien aprovechando que menciona la ACB mandamos saludos al profe Franco Pinotti que está viendo la charla y que por muchos años fue encargado del departamento de arbitraje de la liga y la propia gente de ACB mejoró mucho el arbitraje en ese sentido por las cosas que menciona ahora mismo el profe Oscar saludos ahí al profe Franco hay preguntas cosas que se dan en ligas en torneos que tenemos en Oaxaca en el país que obviamente aquí voy a comentar un poquito son cosas que pasan porque obviamente no son ligas o competencias serias aquí lo que tenemos que apostar los mexicanos es organizarnos y a formar ligas realmente de desarrollo o realmente de competencia porque esta es una práctica que ya hemos tenido muchas veces son ligas recreativas pero hay gente que no entiende que es recreativa y va como si quisiera competir aunque no entreno toda la semana todo el mes y a la hora que las cosas no le salen hay comportamientos agresivos muchas veces la culpa termina siendo siempre el árbitro y pasan un montón de cosas que en algo que sea serio no tendrían que pasar porque tendría que haber alguna consecuencia con ese tipo de comportamientos bueno ahí es fijarse a donde nos metemos y si no hay nada pues irlo generando irlo creando eso es lo que tendríamos que hacer en el caso profe preguntan en síntesis si podría hacer una síntesis del uso legal o ilegal del semicírculo de no carga el uso o a la hora de decidir es muy importante que el árbitro conozca la posición defensiva que tenía un jugador antes de que el jugador ofensivo entrara en las zonas restrictivas es muy importante eso tanto en el arbitraje de dos como en el arbitraje de tres si un jugador está pisando la línea o está adentro se considera que está adentro tiene que tener sus dos pies completamente fuera del semicírculo y si recibe un contacto el culpable es el el atacador pero fíjense bien si ya un jugador inició su movimiento que antecede el tiro y ya está en el aire para lanzar y el jugador en ese momento está delante ¿verdad? pues es una falta de defensa porque no no en el aire ningún jugador puede cambiar su trayectoria es muy importante saber en qué momento dónde estaba el defensa en el momento en que el jugador dejó el piso porque si el jugador cuando deja el piso él ya calculó dónde va a caer ¿verdad? que no está ocupado por nadie y si ahí en ese momento esa posición la ocupa en el terreno el defensa es un favor como que también el jugador aunque esté fuera del semicírculo de defensa si el jugador ofensivo entra con los codos por delante o con la rodilla por delante es un favo de ataque y un favo de ataque que hasta pudiera ser un favo antideportivo o pudiera ser un favo descalificante porque si después del contacto con los codos en la cara de un jugador vemos los dientes en el piso como yo digo entonces es una falta descalificante por completo hay que tener mucho cuidado con cuando un jugador sobre todo en las ligas que tú me estabas hablando que no son unas ligas que son más bien recreativas donde casi siempre los jugadores que juegan ahí ya fueron jugadores activos y buenos en su época y que entonces ahora están pasados de peso defienden zona comprende es un juego recreativo como tú dices los domingos entonces ahí puede ocurrir que jugadores mañosos como dicen aquí utilicen sus codos o sus rodillas para yo no diría para golpear al contrario pero sí para ganar una ventaja de espacio y demás el árbitro ahí en ese caso los árbitros no lo pueden permitir que exista ese tipo de juego porque es un juego peligroso que puede poner en peligro la integridad física de de los participantes y también eso traería muchos problemas de disciplina porque habría que descalificar un jugador porque puede producirse algunos enfrentamientos y eso debemos de evitarlo como pitando el árbitro debe de buscarse problemas cuando tiene que buscarse problemas en un partido y yo creo que por ser justo por ser no no puede perder nunca el control de juego muy bien aquí comentan que bueno que mencionó que los árbitros tienen que explicar porque muchas veces no quieren explicar nada también es para resaltarlo para remarcarlo porque si es verdad tanto de un lado como los entrenadores como los del otro los árbitros muchas veces no nos sabemos dirigir nos dirigimos mal o no hacemos casos bueno si se puede se puede hablar hay que hay que hacerlo hay que hacerlo con respeto y por qué no explicar es lo que están pidiendo al final cuando el jugador nada más todo es igual un comentario bueno por ahora no hay más preguntas son llegando comentarios bueno sobre las explicaciones que he estado dando en las respuestas que muy bien que muy claro así que profe pues a reserva de que llegue alguna pregunta más mientras nos vamos despidiendo pues yo le vuelvo a agradecer que haya estado con nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo tres veces durante el conversatorio y podremos seguir seguir y seguir haciendo pláticas y seguir escuchando porque esto nunca se deja de aprender pero bueno ahí es momento de hacer una pausa y mientras le agradecemos profe le agradecemos yo personalmente que durante el tiempo que nos hemos conocido siempre ha estado dispuesto a colaborar a trabajar con nosotros y siempre ha tenido palabras de aliento de ayuda de apoyo lo que sea y pues todas las cosas se valoran mucho son muy importantes entonces profe pues muchas gracias y no sé si tenga algún mensaje para y muchas gracias a baloncesto lógico a Iván que es una persona muy dedicada y colabora mucho con el desarrollo del baloncesto no solamente en México sino en todas partes donde llegan estas clínicas estas charlas y le agradezco y le agradezco mucho también la atención a los participantes agradecerles que me hayan aguantado y que siempre estaré en la misma disposición de todo aquel como nosotros estamos acá que sentimos pasión por el baloncesto de una forma u otra estamos colaborando siempre para mejorar en todos los aspectos de baloncesto como entrenador de básquet como árbitro y yo creo que que esta época que estamos viviendo nos ha dado la oportunidad de podernos acercar más unos a los otros yo le agradezco mucho a Alberto que ya lo veo que está ahí que fue mi maestro como instructor y la verdad que yo recuerdo mucho aquellos partidos que pitamos en Comodoro Rivadavia en Mendoza cuando aquello no hace mucho Alberto no hace mucho eso 50 años más o menos un gusto y gracias por la charla gracias gracias a los antelógicos también por por la inquietud si yo estoy seguro que Iván te va a invitar muy pronto te van a invitar a una serie de charlas claro que sí ya está invitado ya nos pondremos de acuerdo nos agarró nos agarró este ya un poco así apretados de tiempo y demás pero habrá tiempo sobra ya tendremos la oportunidad seguro de hacer alguna alguna plática y seguir seguir aquí hablando y hablando de básquet y pasándola bien bueno profe pues no sé si muchas gracias pues entonces nos despedimos nos vemos este hoy por la noche tenemos una charla más con la entrenadora canadiense Alison Magnil fue entrenadora de la selección canadiense en los Juegos Olímpicos bueno en Juegos Olímpicos ahora mismo no recuerdo actualmente está elaborando en otra en una escuela en un colegio pero bueno es una entrenadora importante vamos a hablar sobre la ofensiva Princeton así que para ir cerrando está muy bien mañana tendremos las dos últimas hablaremos por la mañana con el famoso profesor Facundo Burgos y bueno por la noche tarde noche tendremos una plática un poquito abierta vamos a ver cuántos de los profes que han estado en el conversatorio se animan a estar ahí con nosotros para hacer algún algún comentario va a ser algo rápido vamos a hablar sobre conclusiones reflexiones de estas 100 charlas que tuvimos y bueno obviamente va a estar todo el equipo que ha estado colaborando en estos días con nosotros Facundo Daniel Mario gracias Mario que estuvo también aquí pendiente de la presentación de los videos este Baruch esperamos que se conecte en NEF que el profe ese NEF nada más viene a clausurar así es muy importante el señor y ya sabe nada más se va a aparecer en la última y va a tomarse la foto y ya sabe cómo son los políticos y bueno y a todos los amigos que han estado ayudando así que los esperamos hoy por la noche mañana no nos despedimos todavía pero por ahora fue todo gracias profe cuídese mucho gracias igualmente cuídense gracias gracias listo Mario a la hora que gustes gracias Mario saludos saludos profe a la hora que gustes